Música Es el lunar que tiene rumbo a la boca No se lo des a nadie, linda bolita, que a mí me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decirte, ven bolita, bolita, dime hasta cuándo Música 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 Como quisiera encontrar una mujer como tú Que para siempre sea mía Ya me cansé de rodar y no he podido encontrar El gran amor de mi vida De las que antes yo adoré No encontré lo que soñé Porque todo era mentira Y aquí estoy con mi dolor Solo triste y sin amor Y con mi cama vacía Cuanto diera por tener una mujer como tú Que me acompañe en mi cama En mi triste soledad De nada se llorará Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón De mi pobre situación Y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar Una mujer como tú Cada quien tiene su historia ¡Arriba! ¡Arriba! Cuanto diera por tener una mujer como tú Que me acompañe en mi cama En mi triste soledad En mi triste soledad Me dan ganas de llorar Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón De mi pobre situación Y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar Pero no es fácil hallar Una mujer como tú Cada quien tiene su historia Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te di que mentira Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos casiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Tu movidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas el temor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Cuatro mil más tan solo han quedado Del ranchito que era mío Allá, 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 allá De aquí en la casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los poderos están sin cargados Todo el grito se acabó Allá, 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 allá Y ya no hay palomas Y flores de aromas Todo se acabó Prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma Que viviré en allá Los desbojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil más que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Allá, allá, allá Los llores se abrieron Todos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que nosotros pasamos En aquel lugar Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De llorar Cómo estoy sufriendo Por tu culpa Cómo voy a ser Para volver Cuántas cosas lindas Será Algo que me llega Traigo destrozado El corazón Nunca había sentido Tanta pena Cómo me ha olvidado Cómo me ha olvidado Tu traición ¡Ay, te va, chila! ¡Ay, te va, chila! ¡Acho, porrame, viejo! ¡Ay, te voy, viejo! ¡Gracias, caro! ¡Ay, te va, chila! ¡Ay, te va, chila! ¡Oh, ok! Ok, ok, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar esta noche de fiesta aquí en el Guadalamo con toda la gente que nos acompaña. Esperamos que la pasen bien, se vengan a bailar con nosotros. Hay que aprovechar desde el primer momento, así que nos arrancamos con esto para todos ustedes. Somos sus amigos Julián Álvarez y su norteño banda. Y banda Cielo, nos arrancamos así. Cuánto me gusta ese rancho, por eso seguido vengo. Y mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces a más bonita, cortada en el mes de enero. Y ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una Roma. Quisiera hacer caminar y que tú fueras pa' robar. Ok, por nuestra patria, esta noche ha sido todo. Esperamos que la hayan pasado bien. Que hayan disfrutado. Que nuestra música es su amigo Julián Álvarez, que nos está llevando. Muchísimas gracias. Y esperamos que no sea la última vez que nos estén aquí con ustedes. Cuánto me gusta ese rancho, por eso seguido vengo. Y ya no vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo. Chia, parrita y brotadita, dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores que aquí estoy yo. No te vistas de color, ni te desaconoces. Por lo mal que me ha cortado a mí modo de querer. Si la quieren conocer Se la voy a presentar Es bonita el chamarrita Muy bonita para amar Y despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la deje a mi prietita Pa' que se acuerde de mí Chia parrita enlutadita Dime quién se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí es Si yo volara igual Que una paloma Yo volaré en busca De tu amor Les pediría yo las tuve Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma Blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Y nunca más Me marcharé Dile que ya no estará tan sola Fuimos felices juntos Sin separarnos Llegó cielo Sol y mar Hoy solo quieran recuerdo Tristes por ser tan lejano Si oyeron lejos del gol Y nunca más Me marcharé Me marcharé Para que salga el lucero Primero sale la guía Ahí le va la petita viejón Ahí le va la visión ¡Viva el limón de los verás Y no se va a romper Para que salga el lucero Primero sale la guía! Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad de mí Me voy sin rumbo Me voy sin rumbo petrita Buscando nuevos amores Pienso dejarte por otra petrita Nomás no lloré No más no lloré Y hoy si te hubieras Y hoy si te hubieras querido Y hoy si te hubieras querido No fueras tan traicionera Me voy sin rumbo petrita Ya tengo nuevos amores Pienso dejarte por otra petrita No más no lloré No más no lloré Mi amor Y hoy si te hubieras querido ¡Felicidades! No da en cuenta la leyenda Que en el rancho de Canales Aparecen tres mujeres Que en fina fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los pesquitares El rancho de esas muertes Santos Valdez se llamaba Y a las mes por separado Les decían que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Rosiera de la costa De Charjo es un marines Estelera de Reymosa La más brava de las tres Desea que yo pierdo la vida Ay, qué vieja cabrona Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Meloia Andando los dos tocando Efraín la dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Pero Efraín vuelve a insistir No quería que te enterara Porque Cristina fue mía Antes de que te casara ¡Aguanta la raza de Monterrey! ¡Se la están pasando bien! ¡Bendito sea Dios! En las cantinas viejos ¡Vámonos! ¡Aguanta la raza de Monterrey! 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 De hecho los vicios Y a la perversidad Por una ingrata ¡Aguanta la raza de Monterrey! ¡Aguanta la raza de Monterrey! Trato de por dormir Trato de abandonarme ¡Aguanta la raza de Monterrey! Solo me queda Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije con suplicación y pena No me abandones, no desveces mi amor linda morena Trato de abandonarme a Solo me queda la pena y el dolor Se cree como aquel que sabe amar Y yo capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme a Solo me queda la pena y el dolor Y yo me paso las noches con su silla Solo tomando disipu esta pasión que hay en mi pecho Recordó el sentimiento Solo me queda la pena y el sufrimiento Una palomita La palomita blanca del piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las que deseo un guayá Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Que volviera sonidito Currucú, currucú, currucú Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Currucú, currucú, currucú En las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Y llorando sin descansar Currucú, currucú Que cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Que volviera sonidito Currucú, currucú Que volviera sonidito Currucú, currucú Desde que robé las uvas Me gustan Rolas trigueñas Como las Uvas son dulces Yo creí Que así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro puertes Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Música Te dije que no sembrarás las uvas Por el camino Por el camino Porque la Tiente que pasa Corta de él Mejor racimo Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por un peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Música 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 Pedazo Pedazo De media vara Pedazo De limón verde El que te Mi amor es lejos Y acuesta Pero no duerme Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Música 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 Desde que Prove las uvas Me gusta Prove las tiguenias Como las Uvas son dulce Yo creí Que así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Música 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 Cuando me voy a Como te agradecería Que entrujeras En mi tumba Dos ponteñas De mezcal Música Porque se quiere morir Venena Música Sabes bien que es culpa tu Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Te voy Te amo y no es verdad Música Cuando te muero De mis ojos Desalientos Empieza mi sufrimiento El que te busco y no es nada Música De mis ojos Empieza a donar el canto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música ¡Muble! 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 Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me abrieran Pues si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Todas las me vuelvo, de mis locos pensamientos Empieza mi sufrimiento, que te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo dejar Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Eres chinita y bonita, así como eres señor Pareces a la bolita, correcta en el mes de enero Quisiera ser maravillado, y que tú fueras paloma Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo A ver un amor que tengo Ya me tomé los calentones, tomé tequina montón Y el olvido no ha llegado, ya fui a rezar a la iglesia Puso un salto de cabeza, el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos sabores, ya me chingué corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado, parece que viene burro Y el olvido no ha llegado, se está haciendo tonto En alguna esquina, no ha llegado, no ha llegado Y por más que lo intento Te extraño y me quiero Y por tu recuerdo Me pongo bien, pero Y no llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y como decía la Jenny Esa no Esa no porque se viene No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Te extraño y me quiero Y por tu recuerdo Me queda no es Que lo llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Hay que pegar la mujer Que ahí le ve el muchacho Alegra la misma que dice muchachos 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 Que ahí viene el limón de los pedazos Para toda la raza de la Noria California Salud La raza del aval La raza de la puerta de los limones De Coyotitán dice el mande Salud para la vallita La vallita no visita de Coyotitán Pero emigrada Por aquel Infonavis Jabalines Salud para toda la gente Que está por ahí Gente que viene De las Juárez Gente que viene ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? Oaxaca A cabrón Salud pues Márquenle muchachos Para que no se me durma la gente Y dice ¡Súbilo! Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Agüevo Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre De Cielo favorecido Yo tengo madre, mi madre Y que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se comparece de mí Tú eres como la bucanas Y eres lo verde por fuera Dicen hacer de 18 Bien chaparrita y morena ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok señores De aquí para adelante Vamos a darle música De movimiento Toda esta gente Que está sentada Los que se pueden Vamos a bailar Ok Que están allá atrás Son los que siempre Están bien contentos La raza allá atrás ¡Saludos! Allá a la derecha Saludos para todos También con cariño Se llama Se llama Se llama Se llama Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te anda muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de zona Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que vive en su bello Ahora todos lo ven diferente Si acabaron todos sus desprecios No más porque te callos el año Y ya lo ven con un signo de beso Lo persigue el gobierno caballo Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un mineral Él recibe ordenes de arriba Y las cumple como de lugar Y las cumple a 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 como de lugar Con las leyes o con el patrón Un joven muy bien vestido, traguero y con desgana Con varios anillos de oro y en su muñeco un esclavo Y una imagen de Valverde Que en su cuello trae colgada Una croca color verde, con crema bien protegida De cristal y cocaína, le caben 36 kilos Por cual él viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita, de donde cito la imagen Le dice a Jesús Malverde, aquí es donde has que ayudarme De antemano, muchas gracias Sé que no haces abandonarme Se lo mozó muy tranquilo Y le dijo el inmigrante Para donde va mi amigo Le dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Al llegar a la garita, de donde va mi amigo Al llegar a la garita, de donde va mi amigo Y pasa que Dios te bendiga Y que tengas un buen viaje Y con una sonrisita Va a sonar para traficar Y también discretamente Volve a besar a la imagen Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosa A la imagen de Valverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hija Que vean la garita, que a la garita, de donde va mi amigo Que va mi amigo Y de donde va mi amigo Y su fe es muy desolado Voy a ser muy desolado Por la tarde a mi momento Y ha ser vuelto en el mercado Y un vuelto en Culiacán Otro viaje ya preparado Si no era, no era y será Con jugo de la justicia, el señor de la montaña, también que es de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo, alegre y enamorado, así es lo ya, lo es y será Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque haya frío o calor Julio Can es caluroso, gallo es el más peligroso, hay protección y atención Lo respalda a un coronel, en militar con su grado, su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel, capitanes generales, no han podido retirarlo Ay guachico, si hay teniente, si no sabien talibán, que de noche lo cuida Pero si era alguien en el cielo, y también alguien en el cielo Y a mi nero de alta, se me consiguió volver A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Pagas esa mambo linda, cortará al amanecer Si por el que vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdí a la que más quería Por andar en la vacancia, perdí a la que más quería Por andar en la vacancia, perdí a la que más quería Si tenés amor pendiente, puedes darle a la que más quería Si tenés amor pendiente, puedes darle retirar Ya llegó el caldado ausente y este no conciente nada Ya llegó el cantado ausente y ese no consiente nada Estrellita relociente de la nube colorada Si querés amor perdiente puedes darle retirada Ya llegó el cantado ausente y ese no consiente nada Ya llegó el cantado ausente y ese no consiente nada Una mujer casada me dice querer morir Mentiras no me hacen nada si ella le quiere seguir Para quitarle el entanto yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a dar Vente negra consentirá, no es celoso no tenga ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá El cuerpo con tanta pluma no se pudo mantener Que yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El tiempo pasa y no te puedo mirar Paparapa, la parapa Paparapa, la parapa Si va muchachos Te traigo en mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño mas Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto Dime qué cosa me hiciste Si no te puedo mirar Si viera Yo como te recuerdo En mis ojos de estalón Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo Y en mis ojos de estalón Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero Y espero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti No apagas el rey de cuernos Otra vez se oyen sonar Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia En Cuyacán capital En forma muy alevosa Matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nadar Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se brincaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Dicen que no hay ojos a nada Los Guzmán y los Beltrán Y el caballo está muy triste Siempre te han de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a pegar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Julio Cant Andan a galla la brava Y andan listos a pelear Pálenle la cuerda al ronco Si es que lo saben bailar Pálenle la cuerda al ronco Y con su cuerpo y el cielo No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Calló como caen los grandes Y era grande en verdad Compadrito del Mochomo También del Chaco Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore con Pagüicho Cantera de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un ascenso de gordo Así le habla su plebada Caballero y fanamí Alfredo Vendran se llama Como si fuera mucho voz Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De su vida o de vaca Si calienta mucho el sol Se encuentran con todo y carga Por eso el jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Un menos para las puertas La mano para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Y aquí estamos Julián Álvarez Y su compañero anda Adiós Odio de los en la mafia Bajadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo Queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Con un treinta y seis Y el siete le dice al ve Quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para Playa ser guerrero Para Tequila a Jalisco A mujeres más atrás Mi cunel va a diraguato A un buen amigo Un abrazo Y ahí nos miramos al rato En los Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Con eso Que es que hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes una falta Esto es lo que resulta De la desilusión Un hombre Que en tu alma no lo olvida Que te arrastra en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que el cunó No vuelve Los besos y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tú No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma no lo olvida Quien te arrastra en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que te harán Que jure Que no lo debes Es un hombre honrado Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ahí en la mesa en el rincón Te escribo por favor Que llenen la voz A huevo Quiero estar solo Ahí te olvido el dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que no sufra Que me hizo un gran favor Su adiós Seguro estoy que se largó Pensando que la quiero Yo soy campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las gotas De mi me refugiar Y en la mesa del rincón Me den la botella Que no debería llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado De lo contrario De lo contrario me burlé De aquella su vez Su amor me regalaron La tuve ella y yo no me sentí la boca Cuando dijo Adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón La que robó mi corazón Y la dejé partir No más por no rogarle No más por no rogarle En los amores hay derrotas Besos entre las gotas Y en el refugiar Que la mesa del rincón Me llevan la botella Que no debería llorar Que no debería llorar No más por no rogarle Lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte y sin oírte Y sin hablarte Por estar me intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo? ¿Cómo impedir Que corra El ancho río? ¿Cómo negar Que sufre El pecho mío? ¿Cómo borrar De mi alma Esta pasión? Ahí le va amigo Juan Que se acuerde De lo bonito de Juan Mírenlo Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este albor ¿Para qué quiero Vida sin honra? Si malamente aposté Si malamente aposté Si me mandan A balazos Y al amor Y al amor Al amor De amor Me gustó Como la pobre Yo viviré Yo viviré Y al amor Y al amor Y al amor Y al amor Y todavía Si malamente aposté Se me matan A balazos Sé que te marchas Es sin saber Sin explicar Es sin comprender Que hay una raga Envenenada Que en mi pecho El mal ya está hecho Pero sé Que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo De tu llanto Y él no te enalto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Sé que otro amor Te encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo No jure darte Quisiera Quisiera abrazarme Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Cariñito de mi vida Dime Dios Dime Dios ¿Por qué me voy? No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver Aunque yo me encuentro ausente No te dejo de querer No te dejo de querer No te dejo de querer Llego aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que se va a seguir Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí Cuando llegues a esas mentas Llegarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al andar Como no compré la vida Besa mucho Dios sobre mí No me vayas a olvidar Y en el día que muera yo Solo quiero que me guardes No te doy en tu corazón Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Y con un día Se fue y me dejó Sin rumbo pico Desapareció Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay, golondena Dime que vuelves Junto claro Algo temprano Ay, golondena Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Goló y voló Goló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, cuando te flaco Ay, golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que murieran las heridas Que pocos vienen al mundo desgraciados Como yo Y aquí estamos y somos Julián Álvarez Y su norteño anda Anda siempre Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Y ya se va este caminante Sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Va, no más que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo amor que me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las benditas mujeres Música Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar Las venas que no me quites, no me las vengas a dar Qué triste vida es la vida, sin desveranza de nadie Llorando a mis tristes penas Y recordando a mi madre Una petición Hace el cambio y cheque Ahí pa' que cambie, dice Complaciendo las peticiones mi compasena Un joven muy divertido Loguero y condejano, con varios anillos y oro Y en su muñeca un esclavo, y mismo aquel de malverde Que en su cuello trae colgada Una troca con el verde, con el amor bien protegido De cristal y cocaína, le caben 36 kilos Por fuera viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita, me cito la imagen Le dice a Jesús, me abierta, aquí es donde se ayudarme Y entre manos muchas gracias Sé que no has de abandonarme Y le pidieron su amor Se lo mostró muy tranquilo Y le dijo el inmigrante ¿Para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga Y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita Pasa narcotraficante Y también discretamente Vuelve a besar a la imagen Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosa A la imagen de Manuel Y su vez muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que es Manuel de Milagro En los ranchos de la sierra Unito se ven las siembras Entre el sur y finales Gloriando se ve la hierba Toda la raza contenta Y dice se va a poner buena Si sacamos treinta kilos Nos vamos a acosalar Y dice la placenta stoffa